No me provoques amor Y si la enciendes mi reina No respondo de mi amor Sabes bien que estoy casado Que mi cariño es de otra Y que juré ante un altar Quererla y nunca olvidarla Hoy porque a veces la olvido Cuando me entregas tu amor Cariño, cariño mío Si nuestro amor es prohibido Pero me gusta tu amor No me provoques cariño Tu vida es otro destino Pero me gusta tu amor No tengo tiempo completo Para llenarte de besos Porque me roban tu amor Cariño, cariño mío Si nuestro amor es prohibido Pero me gusta tu amor No tengo tiempo completo Y no tengo tiempo completo Si en Jesucristo Para llenarte de besos Gracias.